Tenemos un terreno en Santo Domingo, en Santiago, en la terrena, en Cabaret, desde hace tiempo, desde hace muchísimos años lo tenemos ahí, pero vivimos en España, vivimos en Estados Unidos, vivimos en Costa Rica, vivimos en Panamá y tenemos ese plan desde hace tiempo de hacer unos pequeños apartamentos para rentar. Comenzamos, hicimos un presupuesto para ese proyecto, cotizamos un estimado de costo y nos damos cuenta que no nos alcanza el dinero, que el proyecto va a costar 10, 7, 15, 20 millones y no tenemos el total, pero queremos comenzar con una primera etapa. ¿Cuál es la mejor forma de ese dinero líquido que tenemos distribuirlo en pequeñas etapas para que funcione como negocio y podamos empezar, aunque no tengamos todo el dinero? De eso se trata el video de hoy y no se lo pierdan. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción de casas modernas, conceptos abiertos aquí en el Instituto Dominicano. Recuerden que pueden dejar su mensaje en nuestro canal de YouTube y también lo pueden escribir ahora a nuestro WhatsApp. Muy bien, miren, pasa muchísimo que cuando emprendemos un proyecto, normalmente no tenemos todo el dinero completo para hacer esos apartamentos. Buscamos ayuda en el banco, buscamos ayuda con los socios, buscamos la forma de conseguir el dinero con un familiar, pero todos estos movimientos generan recursos. Si vamos al banco, generan más intereses. Si tenemos un socio, vamos a perder parte de las ganancias. Si lo pudimos prestado, vamos a tener que asumir una responsabilidad. Entonces, tenemos que buscar la manera de poder hacer ese edificio de cuatro pisos con un apartamento por nivel o ese edificio de tres pisos con dos apartamentos por nivel de una forma práctica que genere el dinero. Aquí hay un nuevo método que se llama el método PassTrack. Es un método donde los apartamentos son autosustentables, donde la inversión que genera una ganancia se invierte otra vez en el mismo proyecto y esa doble inversión vuelve y genera, se invierte y vuelve y genera. Se ve un poco complicado, pero es bastante simple la metodología. ¿Cómo funciona? Me preguntan, Calderón, ¿cómo lo hago? Bueno, el concepto es el siguiente. Cuando vamos a hacer un edificio de apartamentos, que podemos tener dos apartamentos pequeños abajo en un primer nivel, dos en un segundo, dos en un tercero y dos en cuarto. O sea, tenemos ocho apartamentos. El recorrido natural de una persona cuando va a alquilar, cuando va a comprar un apartamento, es que va a la zona, vamos a suponer que sea en la zona de San Isidro, en Santo Domingo, ¿ok? O puede ser en la, si estamos en Santiago, en la zona de Hispanoamericana, la región Hispanoamericana, una zona, o si estamos en la zona, ese cliente se siente muy atraído por la zona, porque en ese sector, en ese radio, tiene su medio de trabajo, tiene los niños en el colegio, ¿ok? Normalmente su mamá vive cerca por ahí, o tiene una condición especial que lo enlaza a este punto. Entonces el tema de la ubicación es importante. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa por los edificios, ¿ok? Ve una, dos o tres opciones en donde él va a ver el edificio de nosotros completamente terminado, pero por fuera. Nosotros vamos a gastar la primera parte del dinero, no nos vamos a gastar, la primera parte del dinero que tenemos líquido, es construir el edificio completo, toda la obra civil, de los cuatro niveles, y vamos a hacer la etapa de terminación solamente en el envolvente, solamente en la fachada, solamente en lo que se ve, de manera que de esos cuatro niveles, al único nivel que le vamos a dar, la terminación adecuada para poder alquilar, para poder venderlo, al único, que le vamos a dar terminación de las puertas, de las ventanas, de los pisos, baños, cocinas, que lo vamos a poner a funcionar, es al primer nivel, de manera que cuando él llega al edificio, al producto de nosotros, ve por fuera un edificio que aparentemente se ve terminado, porque está terminado por fuera, porque tiene sus pinturas, sus ventanas, porque tiene todo su hierro, toda la iluminación, porque funciona, y cuando él entra al primer nivel, ve el apartamento del primer nivel solamente listo, cuando él pasa a los otros niveles, se da cuenta que los apartamentos sencillamente no están disponibles porque están cerrados, si tienen su puerta, su yabin listo, y el cliente o la persona que va alquilar puede entender o puede pensar que no están impostenibles, pero nunca se va a imaginar, porque nunca se va a imaginar, que esos apartamentos por dentro no tienen absolutamente nada, por dentro no tienen piso, no tienen baños, no tienen cocina, no tienen nada, todo el dinero que nosotros teníamos líquido, lo vamos a invertir sencillamente en toda la parte exterior del apartamento, en toda la parte que se ve, para para dar la idea de que el edificio está terminado, y la otra parte del dinero solamente lo vamos a invertir en la parte interior, pero del primer piso, de manera que cuando ese cliente va a ver con el piso listo, disponible, con su baño funcionando, con su cocina, son apartamentos prácticos, básicos, sencillos, y se alquila, o se vende. Con ese beneficio, alquiler mensual de ese primer piso, que pueden ser uno o dos apartamentos en el primer piso, con ese dinero que va generando el líquido, que ya comenzó a producir el edificio, pues vamos a tomar ese dinero y lo vamos a invertir en el segundo nivel, y al segundo nivel, mensualmente, con lo que entra, le ponemos los pisos por dentro, le ponemos los baños por dentro, le ponemos la cocina, lo pintamos, le hacemos los cerramientos, le ponemos puerta y ventana, lo terminamos con ese dinero, y lo ponemos otra vez disponible, como hicimos con el primer piso, de esa manera ahora tenemos dos ingresos, el primer nivel y el segundo nivel, con el dinero que genere el apartamento de abajo y de arriba, esa mensualidad, pues lo vamos a invertir ahora, pues lo vamos a invertir ahora en el tercer nivel, de manera que ese tercer nivel, con ese dinero le vamos a poner los pisos, le vamos a poner las ventanas, le vamos a poner las puertas interiores, vamos a pintar los baños, todo, lo vamos a poner disponible, lo alquilamos, ya tenemos tres niveles, con el dinero de los tres niveles, mensualmente, terminamos el cuarto piso, de la parte interior del cuarto piso, cocina, baño, losa, pisos, y lo ponemos disponible. Al final, ¿qué fue lo que hicimos? sencillamente, lo que hicimos fue, hacer un proyecto en etapa, un proyecto en donde nosotros estamos cubriendo la necesidad principal de cualquier cliente que quiera comprar, que quiera alquilar, y con ese dinero, pues vamos reinvirtiendo en el segundo, se van dando cuenta lo que les estoy explicando, de esta manera, lo que logramos es, que en ese presupuesto, en donde nos faltaba para terminar, un buen dinero, pues entonces lo estamos sacando de la misma inversión que ya hicimos, pero pasó algo muy importante, que si se pudo hacer el edificio, que si pudimos comenzar, que si ya hoy, ya tenemos producción mensual de cuatro apartamentos que nos generan beneficio a nosotros, por los próximos 20, 30, 50 años que lo quiera.